Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a un nuevo vídeo en el que te quiero hablar acerca de cuál creo yo, bajo mi punto de vista, que es el secreto para vender más y ganar más dinero con tus servicios. Por si no me conoces todavía, mi nombre es Mónica Moyano de monicamoyano.com donde ayudo a coaches y profesionales del desarrollo personal, del bienestar y del conocimiento a lanzar su marca personal y construir e impulsar su negocio digital. Y como te decía, te quiero contar cuál creo que es, bajo mi punto de vista, ese secreto que va a hacer que venga más dinero a ti, que vendas más y que al final tu negocio prospere mucho más. Y está claro que el dinero es importante para todos, el dinero pues nos permite tener la vida que queremos y además es muy importante para que nuestro negocio siga progresando. Sin dinero la verdad es que no podemos seguir invirtiendo en nuestro negocio, no podemos hacerlo crecer ni progresar. Por lo tanto es importante el dinero, claro que sí, no digo que no sea importante. Lo único que pienso que obsesionarte en conseguir y en ganar más dinero no te va a traer más dinero. Y es que no sé si conoces aquello de que en lo que te enfocas se expande. Y si te estás enfocando continuamente en tu falta de dinero, lo que va a pasar es que el dinero, creo yo, que no va a llegar. Si te enfocas en la escasez de dinero, va a llegar más escasez de dinero. Por lo tanto, te propongo que hagas un cambio de enfoque, que es que te centres, que pongas tu foco en el servicio, en dar un servicio excelente. Porque si tú das un servicio excelente, si tú te enfocas en crear valor, en ayudar, en servir, en aportar a las personas que llegan a ti o en aportar a la comunidad en general, si te enfocas en ofrecer un servicio excelente, un servicio de la más alta calidad, que siempre pues ayude y contribuya a la vida de otras personas, tanto personal como profesionalmente, en función de lo que te dediques, al final el dinero llegará. Porque el dinero en sí no es un objetivo o no debe ser un objetivo, sino una consecuencia de un trabajo bien hecho. Creo que si te enfocas en hacer un trabajo bien hecho, si te enfocas en estar siempre aportando el máximo valor a las personas, el dinero llegará como una consecuencia. Porque primero hay que dar para después recibir. Y si tú estás entregando, el dinero como consecuencia llegará a ti. Pero siempre que no te lo plantees como un objetivo, sino como una consecuencia. De hecho, si te enfocas en el dinero, simplemente, si tu objetivo es el dinero, puede ser que sea pan para hoy y hambre para mañana, puesto que puede ser que vendas una vez un servicio, pero que si no te enfocas en la excelencia, en ofrecer el máximo valor y ayudar a las personas, al final, pues esas personas no te vuelvan a contratar más adelante, pues porque no se queden satisfechas y no te recomienden. Y eso es mucho peor. Por lo tanto, ahí te he contado lo que bajo mi punto de vista, es el secreto para vender más y para conseguir más dinero a través de tus servicios. Espero que el vídeo, lo que te he explicado hoy, haya sido pues útil, interesante para ti, que te sirva para reflexionar en cómo estás haciendo las cosas y en dónde estás poniendo el foco en este momento. Si es así, pues nada, te pido que le des me gusta al vídeo, que le des a la manita con el dedito hacia arriba y también pues te pido pues que te suscribas al canal, lo puedes hacer desde el botón que vas a ver debajo del vídeo si estás en el canal de YouTube o desde la imagen que vas a ver sobre empresa en la esquinita de la pantalla y como no también te invito a que vayas a monicamoyano.com donde vas a encontrar más recursos que te van a ayudar a lanzar e impulsar tu negocio en internet. Así que te espero allí y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias.